Hablando de malos hinchas o delincuentes que se visten de alguna camiseta, de algún club, pero que actúan como tal, como delincuentes. Vamos a ver lo ocurrido con dos hermanos que fueron agredidos solamente por llevar una camiseta de universitario. Y uno puede llevar tranquilamente en la calle la camiseta de su equipo favorito, pero además los agresores grabaron este ataque. Es como terminó este joven estudiante al ser golpeado solo por usar una camiseta del equipo de sus amores. Tras finalizar los partidos de Alianza Lima y Universitario, los hermanos salieron a celebrar en un restaurante ubicado en la urbanización Mercurio, en Los Olivos. Cuando de pronto, un sujeto que usaba la camiseta blanqueazul empezó a grabar e insultarlos. Pero ellos estaban cenando tranquilamente y los agredieron. Llamaron por teléfono a más gente y vinieron en un auto. Minutos después, más de 10 personas rodearon a la víctima y usando varas de fierro, piedras y botellas de vidrio los atacaron, dejándolos gravemente heridos. Los sujetos se bajan del vehículo y me empiezan a... me propina... uno de ellos me propina un barrotazo en la cabeza y yo empiezo a sangrar al toque. Los hermanos terminaron con cortes profundos en la cabeza y cara, además de fracturas en ambos brazos. Durante el traslado, los jóvenes lograron identificar a sus agresores, quienes negaron participar en el ataque. Sin embargo, al ser detenidos mostraron su verdadera personalidad, agrediendo a las autoridades. Son sociópatas. Lo vieron con un pueblo de la U, equipo que ha campeonado, y los vieron con el pueblo de la Alianza Lima. No tiene nada que ver eso de los clubes. Los afectados fueron trasladados a la clínica Galletano Heredia por la gravedad de sus heridas. Ambos deberán ser operados, puesto que podrían quedar graves secuelas provocadas por la negligencia de personas cegadas por el fanatismo.